Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Atila o Total Burr Atila con Fan Battalion. Muy buenas a todos, hoy tenemos un capítulo lleno de sorpresas. Sí, a ver qué hace Hispania, lo primero ya, a ver si viene a por mí. ¿Los salamanes me atacan o qué hacen los salamanes? Los salamanes siguen asediando, quedan tres turnos. Nada, no creo que ataquen, es más, va a tocar invierno y se van a desgastar ellos, lo cual te beneficia. Sí. ¿Qué harán nuestras anidas? A ver. ¿Los Juts? ¿Me atacarán Edessa o volverán a cear Vela? ¿Le hacen a los Juts? Un agente, me ha molestado pero no ha hecho nada. ¿Han vuelto? Sí. Uuuuh. ¿Se han ido a Nisibis? Ojo, la vaca que ríe. Ah, me pide paz. Me pide paz y me paga 3.000, ¿eh? Hombre, pues yo aceptaría y luego... Tric. Madre mía, me cago a la lámpara. Y luego Tric y Trin. Uuuh, pero 3.000 es poco. No, después de todo lo que me has saqueado... Vamos. Yo creo que puedo pedirle hasta 4.000. 4.000... Lo ha aceptado. Muy bien. Muy bien. Vale, pues igualmente te voy a atacar. Vale, me ataca. ¿Dónde? Me ataca a Hispania. Hay que jugarlo. En campo abierto. Vale, pues ahora lo jugamos. Hay que desgastar este ejército y destruirlo como sea. Yo creo... No, no, no. A ver, en sí dice que lo ganamos ligeramente. Pero si lo controlamos tú y yo, lo ganamos... Vamos. Sí, yo creo que lo ganamos. Tiene... Tiene mucho lancero de tiro, ¿no? Y tiene buena caballería, ¿eh? No, tiene 3 proyectiles, 4 caballerías. Vale, los proyectiles no me dan miedo porque son basura. O sea, los dos arqueros son malísimos y las piedras no van a hacer tanto daño por perforación porque tenemos buena armadura. Y la caballería sí que puede preocupar un poco sobre todo esa caballería de choque. O sea, que si ellos desperdician su caballería, aguantamos el frente y tú con la caballería destrozas toda la retaguardia enemiga, esto, vamos, podemos tener muy pocas bajas incluso, que es lo que estoy pensando. Quiero que cada hombre vuelva a casa. O sea, o sea... Yo estoy preparado. Vamos allá. Ah, te has puesta ya. Claro, hombre. No tienen refuerzos, ¿no, verdad? No, 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 es un ejército. Vale, vemos un poco de inclinación. Vamos a tirar un poco la línea. Y vamos a ponerlo. Oye, abajo. Que lo he llevado. Espera. Bueno, por aquí. Uno por aquí. Y estos dos aquí. Vale, menos mal no tiene tanta caballería como podría asustar. Porque es que anda que los unos... Madre mía los unos, ¿eh? Me parece demencial la cantidad de caballería que usan. Es verdad. O sea, esto ya me parece más jugable. Es más, yo no sé si limitaría que máximo solo se pudiera tener cuatro caballerías por ejército. Sería una limitación interesante. Podría ser. Hola, 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 hola. La... Sí, la caballería no está haciendo nada, ¿eh? Vale, una caballería casi eliminada, la de proyectiles. Venga, vamos a atacar esto. Espadachines contra lanceros aguantan bien, ¿no? Espadachines contra lanceros... Buah, los espadachines se ventilan a los lanceros, ¿eh? No, no escapes. Buah, qué cerdo. Venga, vamos a rodear por aquí. Y este va a que acompaña al general. No me gusta nada cuando la caballería ataca y huye. Como en plan... Me acabas de... Me estás costeando, me estás ignorando. Efectivamente. Más cuando quiero rodear con... Con toda la infantería. Mira, 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 mira mi caballería. Venga, vamos a por ellos. Venga, metemos una habilidad de... De motivación. Ah, estamos por aquí. Tres lanceros. Aquí. Este aquí. Vale, estos dos aquí. Vale, ya está, ya está. Está aguantando... ¡Uy! Mira los proyectiles, ¿eh? Hasta luego. Uy, el general no quiero que muera, ¿eh? Pero se ha metido en batalla... Porque estos... Le están haciendo daño. Vamos a quitarle. Yo cuando acabe por detrás... Me pongo en línea y para acá, Abraham. Bocadillo. Yo, yo... Si podemos ventilarnos a este ejército entero, o sea, que no sobreviva a nadie, sería buena... O sea, Hispania no tendría nada. Ya. Es que esto es lo único que tiene. Vale, yo creo que puedes cargar, ¿eh? Con los cuatro... Y mira que este ejército no estaba entero, ¿verdad? No tenía 20 unidades. Yo creo que sí. O bueno, ¿este el mío o no? Este no. O no, este... Exacto, eso te iba a decir. Teníamos menos tropas que ellos. Venga, empujamos a por los hachas de estos. Y a ver si matamos al general enemigo. Tú mata a todo lo que huya, ¿eh? Yo. Que veo aquí gente que se pone como tiritando, pero... Tío, vuelve. A ver, puedo rodear por aquí, chicos. Si quieres, ponlo rápido, ¿eh? Espera, me cago en estos lanceros. Vale, muy bien. Les quedan 200 hombres. Fíjate que hemos perdido. 1112 y tenemos 826. Hemos perdido muy poco. Hay una unidad muy tocada que a ver si la puedo saber. Se va a salvar. Vale, sí, se va a salvar. Y ya por la moral es que todo va a huir. Ya está. Vale, pues si quieres, ponlo rápido ya. Sí. Ahora, otra vez. Me fastidia porque cuando acaba la batalla se pone normal todo y es en plan juez. Pero sí, no entiendo por qué es automatismo. Sí, no sé. Bueno, al final da igual. Lo pones rápido y ya está. Pero sí. Queda algo realmente. No, es que los hemos machacado. Pensaba que la batalla iba a ser un poquillo más esto, pero no, es que Roma tiene buen ejército. No, y estas tropas son muy buenas. Legio, Comitatenses, muy buena. Y ya te digo, los lanceros, con cuatro es que basta y sobra porque es solo para caballería. Sí. Pues yo por mí ya, porque no veo... O sea, me cargo a estos catorce que están ahí y ya está. Oye, pues muy buena manera de empezar el vídeo, ¿eh? Sí, sí. Muy buena batalla. Bueno, de hecho, el anterior capítulo o hace dos, empezamos también con dos batallas y también ganamos. O sea, de hecho, yo creo que no hemos sufrido una derrota en batalla. O sea, hemos sufrido alguna, eso sí. Sí, pero últimamente no. Pero en los últimos cinco capítulos... Y mira que han estado las cosas muy crudas. Muy crudas. Hola, 189, 66, 113. Claro, claro. 113, 113. Ah, mira los Legio. 139 está muy buena. 77. Nada, es que se nota mucho la desproporción entre los Legio y los Lanceros. Muchísimas. Y eso que estos no son buenos, porque son los de categoría inferior a los que tienes. ¡Guau, los hemos...! ¡Ha huido! Joder, una unidad será, porque... Liria... Vale, me atacan. ¿Quién es esta gente? Macedonia. No. No, ¿a dónde? No tengo ni... Yatrif. ¡Ah! Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Pues no tengo ni idea que es esta gente. La ciudad que conquiste y que abandoné. Sí. En Arabia está. ¿Qué tiene a Muralla? Bueno, ahora tómense un café. Tenemos cinco minutos para reposar. Ahora es el turno de Fan Batallion. Yo estaba pensando, pero qué café está hablando. ¡Anda! Hemos ganado... ¿Dónde ha ido el ejército? ¿Dónde ha ido el ejército? ¿Mi caguin? Es que los ha... ¡Mira dónde han ido! Si es que lo hacen por sobrevivir. Ah, han ido a Duin, ¿no? ¿Escaparán? Ah, espero llegar, eh. Espero llegar y cargármelos. Vamos a declarar la guerra. Se viene Batalla Gorda en Kasurgis, eh. Porque viene un segundo ejército de los alamanes. Dime que llego... ¡Buah! Dime que ganamos esto. ¡Empate! ¿Han huido una vez? ¿Huir dos veces? ¿Se puede eso? Es que la IA hace trampas que es que me parecen inhumanas. Yo creo que... No, ya está. Mira, estás canalizando. Vale, menos mal. Iba a decir... Es imposible. Entonces, ahora vamos a capturar Trapezus, ¿no? ¡Hombre! Sí, me los voy a... Carregar. Lo que pasa es que esto es mío, así que lo voy a... Sí, simplemente ocupar. Lo voy a recuperar. Madre mía, esta nación... ...ha saqueado tantas, tantas ciudades romanas... Y por fin desaparecen. Que es una felicidad esto, ¿eh? No lo sabéis bien. No lo sabéis lo que es perseguir a un ejército... ...que no puedes alcanzar. Ah, encima va a haber una rebelión. Claro que sí. ¿Cómo no iba a haber una rebelión? Era impensable. A ver... Este ejército se puede mover. Vale, esto aguanta. Menos mal. ¿Pero por qué baja? Menos ocho. Vale. Lo que no me gusta de Roma Oriental es que le tosen y ya es... Uf, menos doscientos de moral. Vamos a poner aquí comida. ¿Y qué hago con este ejército? Vale, aquí va a haber una revolución. Nos da igual. ¿Taco su capital? No, voy a hacer como ellos. Me voy a ir a otra ciudad suya. A la ley. Les voy a destruir todo lo que pueda. Venga. Vamos a jugar a tu juego. A Sanidad. Estos son rebeldes. No se moverán. Vale. Eso me gusta. Y esta gente... Inestabilidad. Vale, no se preocupa. Vamos a atacar a nuestro aliado. Me declaramos la guerra. Yo lo siento, pero... Entre lo que... Ah. Me ganaría. Esto sí que es sorpresivo. Bueno, pues deja sediando. Vamos a sediar. Claro. Pachoras va a caer. Uy. Algo he debido hacer mal. Claro, me carga el comercio con... Con mi aliado. Eso no lo vi venir. Es que fíjate. El comercio contigo son 6.500. 500. Joder. Una barbaridad. Estoy perdiendo 500. Ahí está el último ejército 1. En Viminacio. ¿De? En Macedonia. Ahí está. Tras. Yo de verdad no alcanzo... ¿No llegas hasta Viminacio? Es que el ejército mío está muy tocado. Ok. El fresco... El problema que tiene es que Constantinopla está... Que sube la moral gracias a que hay ejército. Pero la voy a poner aquí en Trimontiún. Si era en 21. Sí. Se me acabo de dar cuenta. Pero porque es que les he quitado los impuestos. O sea, es que... Como no había granjas... Me ponía menos 26 de alimentos. El problema es que me estoy quedando... Con muchísimas ciudades... Con exención de impuestos. Y es que aún así me bajan. Aún así me baja la moral. Tengo muchos problemas. Aquí, por ejemplo... Va a haber una rebelión. Y me preocupan mucho. Pues te quedan 50 segundos. Vamos a ver si puedo reclutar yo que sé. Venga, reclútame lo que sea barato. Solo queremos unidades baratas. Menos 7. Vale. Vale. Vale, menos 5. Uff. Nos da un poquillo. No sé. ¿Hay alguna ciudad que pueda quitarle? Que si le quito esto, ¿qué pasaría? ¡Ay, 10 segundos! ¡Mola! O sea... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¿Qué has pasado? ¿Qué has pasado? No, 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 no. ¿Me he equivocado? ¡No! ¿Qué has hecho? Pues que pasa de menos 1.000 a menos 2.000. Por un error. Bueno... Bueno... Y mira que... Mira que he hecho cosas, ¿eh? Es que no me da tiempo. Y son 5 minutos, pero bueno. ¿Qué vas a atacar? ¿César Augusta? ¿Una pinza? César Augusta, pues sí. ¿Y el ejército... Ah, están reclutando en Galicia. Sí. ¿Podrías asediar la ciudad de Brigantium, eh? ¿Mantener el asedio? ¿Que no puedan reclutar? Y... Y que te ataquen ellos. En Pompadero... Hay una super guarnición, madre mía. No, no. Vas a tener que ir de dos en dos. Ya. Venga, ya está. Venga, la ocupamos. Vale, y luego a por Pompadero. Entonces, con el ejercicio de... Bracara, vamos a ir a... Brigantium. A asediarla. Bueno, ¿qué coño? Ataco de noche. Por lo tanto, tengo un poquito más de ventaja. Y... ¡Rapapam! Ya está. Conquistada. ¿En serio? Sí. Ya está. Ahora, Brigantium para mí. Pues repara todo menos el puerto. El puerto lo puedes destruir. Ah, sí. Y ya está. Se lo querrían dos provincias. Pues yo creo que en este capítulo vas a... Conquistar... Reconquistar toda Hispania. Sí. La pregunta es qué va a pasar con... Kasurgis. Yo creo que se viene gran batalla en Kasurgis. Venga. Paso turno. Sí, yo creo que también. Lo bueno es que les ha pillado justo en desgaste. Que atacan. Vale. Ok. Bueno, pues hay que jugarlo. ¿Qué tal? A ver, yo creo que bien. Ah. Son muchos proyectiles, por lo que veo. Sí. Yo tengo cuatro caballerías. A ver, está amurallada. Eso es lo bueno. Mientras no me da el problema de moral, al menos al principio, todo bien. Pero, ostras, la cantidad de piqueros que tienen, eh. Dos, tres, cuatro, cinco. De piqueros, sí. Que además en ciudad no podría ser peor enemigo, eh. Qué estructura más rara, eh. De ciudad. Yo creo que esta no me suena de nada. O sea, tiene tres puertas, por lo que veo. Es una colina, wow. Qué bonito, está todo nevado. Es Christmas. Christmas decoration. Vamos a ver. Vale, a ver, ¿por dónde viene esta gente? Por aquí, ¿no? Se han repartido en dos... Ah, no. Se han movido. Estaban allá. Ya. Vale. Parece... A ver, tienen una catapulta bastante buena. Artería pesada. Esto hace muchísimo daño, eh. Tomate hoy todo. ¿Cómo defender esto? Uf. ¿Cómo defiendo esto? O sea, a la colina hay dos puntos de acceso. Pero lo que más miedo me da son las catapultas, eh. Pueden hacer muchísimo más daño que todo el resto. Sí. Que además es una base muy pequeña, eh. ¿Y dónde pongo la barricada? ¿Puedo ponerla? Sí, la barricada... Aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. Pues... Vale. En esa última que has dicho. Esta de aquí. Ah, esta. Eh... Esa, esa. Ok. Vale. Ya está puesta. Me parece que interrumpiría mucho... Pues que no sé qué hacer, eh. ¿Cómo pongo esto? Es que adivino. Si pongo dos legios aquí, que ya me parece mucho poner y eso que son los de refuerzo, me los van a reventar. Sí, la verdad es que sí. Y si me pongo en esta colina, pues me pasa lo mismo, que catapulta que disparará. Yo voy a ir a por ella. Yo voy a ir a por las catapultas. ¿Tienes vanguardia o hasta dónde te deja? Tengo dos de scout egg withers, entonces me deja estar fuera. Tengo dos aquí, fuera. Si pasas a este lado, ¿has ido rápido? Sí, por eso os lo digo, sí. Vale, pues voy a dejar esto aquí. Y esto aquí. El general se quede arriba, que eso lo tengo clarísimo. Y este lo voy a poner... Todos estos dos. Oh, pero qué estructura más mala esta, o sea... Es muy rara la ciudad. Vale, pues yo por mí ya le puedes dar. ¿Pero ya? Sí. Quiero... Lo he esparcido un poco, pero quiero ver a dónde van a disparar. Eso es mi... Las torres están viniendo, eso está bien. Vale, está disparando. Vale, vienen desde el oeste los refuerzos. A los escaramuzadores. Uy, buah, qué bestialidad. Que se acarga la muralla de un golpe. Ala, ¿qué dices? Otras, retirada, retirada. O sea, la catapulta se está centrando en mi unidad, pero la grande ha petado la... Uy, buah, que ha matado a todos los escaramuzadores. Venga, ya. Mira, los han muerto... O sea, de dos golpes ha reventado la muralla. Esta gente tenía familia, hijos. Vamos. Vale, voy a por ellos. No dejéis vid a vuestro paso. Otras, pedazo, pedazo, pedazo de catapulta. ¿Pero esto qué es? ¿Es una animalada? ¿Qué son bombas o qué? Muy avanzadas para esto. Vale, catapultas fuera. Vale, si te cargas catapultas, entonces me quedo aquí abajo. Y traigo, vamos, traigo tres unidades más de refuerzo contra esta pesadilla. Vamos a meter estos cuatro aquí atrás y meto aquí a dos lanceros. ¿Los refuerzos de dónde vienen? Por el oeste. ¿Pero por dónde van a pasar? Ah, por este río. Están bastante lejos, eh. ¿Y aún así las torres siguen avanzando o qué harán? No, pues no tiene sentido, entonces. Espera, me voy a poner aquí arriba. Vale, catapultas fuera. Ya puedes venir, eh. ¿A dónde? Pues a defender la línea. Vamos a poner... Vamos a poner aquí estas dos. Este que venga aquí rápido. Y este que venga aquí. Ya está. Yo creo que me da tiempo. Vale, muy bien. Muy buena operación, eh. No la he visto, pero veo el resultado. Sí. Ya está. ¿Has perdido mucha caballería o algo? La mitad. La mitad, vale. Ahora bien, entonces, a por mí. Muy bien. Bueno, pues así los mantengo ocupados mientras tú te ocupas de la infantería. Vale, muy bien. Bueno, acelero, ¿no? Hasta que lleguen. Dos caberían en la ciudad, por cierto. Lo sé. Voy a traer las... Venga, aquí. Venga, aquí. Ok, bueno. Pues nada. Hombre, me alegro de haber perdido los escarmuzadores, que no espaderos. Pero aún así me ha dolido... Sí. No, menos mal que no los has puesto, eh. Pues sí. O sea, los he puesto un poco como carnada, ¿no? Decir, vale, pues si vienen, pues que disparen a los escarmuzadores, ¿no? Pero... Otras, no pensaba que iban a morir todos. Pues él los iba a retirar un poco, pero bueno. Eh... ¿Qué vas, a salir por la puerta principal? Sí. Vale. ¿Y dónde están saliendo esta gente? Creo que les quedan son bastantes proyectos... Ojo, es que si tuvieras cinco caballos de élite, te ventilabas toda esta bola, eh. Sí. Venga, mis... Vale. ¿Cuáles son los que están haciendo en trapiteros? Ha venido la caería enemiga, eh. Sí. ¿Se meterán directamente a luchar? Yo creo que sí. Voy a bajar estas dos unidades. Bueno. Pero que va... ¿Qué mal va? ¿El Pathfinding se llama? Creo que se llama así, sí. Fatal, eh. Esta ciudad muy bonita visualmente, ¿vale? Pero... ¡Una puta mierda! Y se ponen como en una fila india todos. Y yo no quiero que estén en fila india en la muralla. Yo creo que están reformando todo. Y mira que han abierto una brecha grande, eh. Que por pasar, pueden pasar. ¿Dónde están yendo? Ni idea. Más como locos, todos corriendo. No sé, el jefe ya me imaginó. ¡Venga, izquierda, derecha! No veo, joder. Todos corriendo, eh. Creo que están esperando a todo el mundo. Eso ya me lo imagino por parte de la IA. Pero en la realidad esto sería... Es que es la derecha, arriba. Venga, perseguir estos, que yo no sé ni qué no son. Estos han quedado atascados, por lo que yo creo. Porque es que ni siquiera tienen símbolo. Estos de aquí, qué parádicos. Estos de aquí, qué parádicos han vuelto a la batalla. A ver si chocan. Venga, ahí estamos. Eso es. A luchar. Ahí está, gente. He puesto camada rápida y va normal. Sí, eso me he dado cuenta. No, no entiendo. Yo tampoco. Pero es que esto, la verdad es que donde más he probado la camada rápida es aquí, yo creo. Porque, bueno, también en Pyre y eso, ¿no? Pero no recuerdo yo. O sí que recuerdo que va igual de mal. Esta gente que les queda, 79. 99. Si no han muerto nadie o qué. Pues si es que vamos a ganar por tiempo, eh. Bueno, es empate, pero sí. Están trayendo batap... No, ¿qué es esto? Scorpio. Pero no se mueven. Bueno, podría decirse que este es uno de los juegos más bugueados de todo Total War y a la vez de los más geniales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es algo contradictorio. Mira, parecen hormigas. No van en formación. Van uno a uno. ¿Sabes cómo van los ballesteros ahí? Todo aquel que entre en esta pelota entra en trance. Solo puede ir de derecho sin fin. Básicamente. Un ciclo sin fin. O sea, las batallas de asedio están bugueadísimas. Y cuando vienen refuerzos, aún más. Sí. Como que quieren esperar a todos y que todos formen una línea perfecta. Y ya cuando están así... Ojo, ojo, los lanceros. Ponte ante el escudo, eh. Que te están... No, los he propiedido porque estaban ahí bugueados en la muralla. Entonces, como no quiero tocar y que quiebre algo, pues tampoco me importa. O sea, esto está bugueado. Para empezar. Esta unidad. Ni siquiera tienen... Ah, que me están disparando. Claro, digo, estos. Estos están disparando. Pues no sé. Vamos a traer alguna unidad por ahí. Bueno, precisamente esta no. Esta no la mováis. Hay varios arqueros disparándome ya, eh. Yo no sé si puedes venir a tirarte a alguno sin que cause... No, no llego. Es que si voy a proyos me ven las hachas y... Va a ser complicado. Dicen, uy, que vienen los caballos. Ya les veo la intención... Venga, vosotros bajad. Tal tres, eh. Pero parece que está en normal. Sí. Madre mía. De verdad que eso lo tienen que mejorar mucho. Bueno, pues esta batalla me recuerda un poco a cuando hablábamos de cacao y café, ¿eh? Porque... Y desayuno y... Con esas batallas que, pues mira, ves tanta nieve y yo me imagino estar en mi casa y digo... O sea, tal cual, literalmente, ¿no? Pero yo digo como romano, ¿eh? Como romano que me pongo ahí en esa caseta de arriba y digo, oye, mira este parecal. Fíjate lo que están haciendo. Yo no conocía esta formación. La famosa formación de los alamanes conocida en el siglo... En el siglo V. La pelota. Dar, buesca. La pelota. Literalmente. O sea, es la pelota. La pelota en su máximo exponente. Ningún enemigo se atrevía a atacar esta pelota. Quien atacaba corría el riesgo de también correr con ellos. Y unirse a la pelota. Como en Piratas del Caribe, ¿no? Ser parte de la tribulación, ¿no? Parte del barco, pues lo mismo. Parte de la pelota. Y estos se han ido. ¿Cómo es posible? ¿A dónde van esos caballos? ¿Qué hacen? Madre mía, qué bugueado está esto. Esta gente. Fíjate qué curioso esto, ¿eh? Esto es demencial. Han hecho un perímetro de seguridad para mis lanceros. Fíjate. El enemigo ha hecho un perímetro de seguridad para mis lanceros. Muy bien. Fíjate. Aquí no paséis, ¿eh? Esta gente... Esta gente es famosa. No la toquéis. Pero me puedo pegar con ellos. Quedan nueve minutos cincuenta y siete segundos. Y las demás unidades, ¿qué hacen estas del río? Estas del río están pasando de uno en uno. Esa caballería que está en perfecta formación. Pues está ahí tomando el sol. Estos baisteros también en perfecta formación en el río. Que yo no sé si se quieren bañar o qué. Esta gente de aquí. Ni idea. Es que parece que se quieren tirar todos al río. Todos al mar. ¡Oh! ¡Qué fresca está! Ah, ¿has podido pillarles? Maravilloso. Aún no, ¿sabes? Se activan un poco. Ya. Suele pasar esto, ¿eh? O sea, que yo no digo que no os compréis a tirar Total War. A tirar Total War es un juego muy recomendable. Pero que tiene cosas tan... ¿Cómo me están capturando esta bandera? Ni idea. Magia. Magia de la pelota. La pelota está conquistando las puertas. No, es que tienes gente en la muralla. Hay gente en la muralla. Mira. Están ahí. Ah, son estos... Sí, son estos tíos invisibles. Se han colado. Que no tienen esto. Pues vamos a ver si puedo... Y las torres también no han usado ni una. Casi ha sido peor que hayan petado la muralla. Porque no han sabido qué hacen las torres, ¿eh? Es que al final las torres también van a entrar en el trance de la pelota. Hay una caballería enemiga por ahí. Y ojo, ¿eh? ¿O qué está haciendo? Esta caballería enemiga... Ojo. Están entrando en la montaña. Bueno, en la montaña. En la cueva. Es que no sé qué hacen. ¿Dónde está el general enemigo? Está en medio de la pelota. Eh, eh. Te va a acabar el día. Lo sé. Pero es ligera. Voy a por ellos. Pero la tuya también, ¿no? Pero la tuya es muy ligera. Además son... Son... Son bárbaros. A ver si la cosa se activa un poco. Vale. Algún romano está tirando... Alguna especie de... De estas cosas. Eh... Y estos tíos... ¿Dónde han ido? Venía a luchar aquí. Que no sé ni dónde están. ¿Dónde están unidas estas? Se me ha rendido una. ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Por qué? Es que este es caballería de melee. Estás mejor, eh. ¿Pero la mía también es de melee? Ah, sí. Ah, es que me estás disparando. No, no. Lo acabo de activar ahora para ayudarte. Ah. Me esperaba una batalla épica. De aguantar y demás. Pero nada. Al final es un coñazo. Kasurgis ha sido... La partida más bugeada que he visto. Bueno, pues voy a hacer una cosa. Que no me voy, eh. No me voy. Pero voy a hacer una cosa, ¿vale? Me silencio un momento. Vale. Me silencio. No me voy. No. 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 A ver qué pasa si los acerco Atacan o algo No, no hacen nada Bueno, pues lo siento a la gente que está viendo esto Pensábamos que iba a haber una batalla épica Reñida y demás Pero nada, mirad lo que están haciendo Es una pena, la verdad ¿Y si hago esto? Ahora sí que acelera, ¿no? El tiempo Vale, ok Ah, me han salido las torres Ah, creo que eran las torres las que estaban bugueadas Creo yo Y todo el mundo se mueve ahora Pero si faltan cuatro minutos Eh, Álvaro 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 Voy a esperar, Álvaro Sí, sí, estoy activado Estoy activado Estoy activado Ok Vale, perdona Ok, que ya se han activado No sé por qué Bueno, no sé si se han activado O están volviendo No sé qué están haciendo Venga Voy a ver Voy a por los proyectiles Voy a ver Voy a ver Vuelvo, vuelvo, vuelvo Me voy, me voy Mala idea Muy mala idea No entiendo Vuelvo, vuelvo en la escena D uważa Es que al final Es que ni ganamos Lo que me parece injusto Porque si tú asedias Y el asedio falla, pues te vas Bueno, pues 30 segundos Perdón, que estaba enviando un mensaje importante Ya estoy viendo el percal de la batalla Cómo funciona la IA en este juego Me ha recordado un poco al 1212 En sus peores momentos Pero vamos, dudo mucho que en 3 segundos Tomen toda la ciudad Sí, pero es que Habría preferido derrotarlos Y al final Ya Bueno, tampoco hemos perdido tanto Para lo que ellos también han perdido Bueno, hemos perdido más Claro, es que hemos perdido mucho Y ellos han perdido poco Y siguen asediando Entonces, claro, pues hemos perdido en sí Bueno, se han quedado sin catapultas Eso es importante Sí, bueno Bueno, no te preocupes No te preocupes Que esta ciudad Puedes seguir aguantando Lo que sí puedes hacer La próxima vez Si te atacan Es No sé si te sale La casilla de ejército grande Entonces, si la quitas Solo te atacará 20 unidades máximo Entonces, yo creo que así No se buggeará tanto Los refuerzos en el asedio Ok Es mi teoría Ah, se ha ido Se ha ido Bueno, pues vamos a atacarle a este No, es que no queda otra Yo no atacaría Si no, te pueden reventar En campo abierto O sea, más que nada Es que con los piqueros Como me enflito Otra vez han salido O en 10 Y ahora me están asediando De esa Hispania Me pide paz No Bueno ¿En serio? Sí No, no, no Mira quién ha venido Mira quién ha venido ¿Los unos? Sí ¿Los unos? A ver esto Quiero verlo Uy, wow Ah, te refieres a vídeo A ver, a ver A ver A ver Uy, 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 uy Uy, uy, uy Y se ha ido a Atila Y el mundo Abandonó toda esperanza Uy, 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 uy En fin A ver qué pasa Venga Un saludo Y hasta la próxima Chao